Muchas gracias, Presidente, con el permiso de la mesa directiva y de todos mis compañeras y compañeros diputados y de quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Sin querer redundar o ser muy reiterativa en los puntos que ya han mencionado aquí quienes me antecedieron en la palabra, solamente quisiera puntualizar en tres de las modificaciones que se están haciendo con esta iniciativa a la ley del notariado y que pudieran causar confusión, sin embargo, después de lo que se ha platicado con los diputados integrantes de la comisión que dictaminó esta iniciativa e intercambiando algunas opiniones con miembros de este gremio a quien directamente afecta, en el sentido amplio de la palabra, la modificación de esta ley, referirnos a este candado de temporalidad que se está dando en el cambio de la titularidad de las notarías. Es decir, no significa esta modificación que los notarios o que quienes aspiren a cubrir la titularidad de una notaría no puedan hacerlo. Es decir, este candado que se establece de cinco años de ejercicio de la patente por el notario que la adquiera después de seguir el procedimiento que está establecido en ley, resalto lo positivo que ya comentaba el diputado Martínez Arcila. Es decir, no se trata de obtener una patente y solamente inaugurarla y después dar paso a que alguien más la esté trabajando y pues quien haya resultado titular dedicarse a otra cosa. Se refuerza esta responsabilidad de que quienes aspiren a la titularidad de una notaría tengan ese ejercicio de al menos cinco años para poder después dar paso a alguna otra persona que cumpliendo con los requisitos de ley pudiera ocupar dicha titularidad. Por otro lado, a mí me resulta muy, muy positivo o considero muy positivo el hecho de que exista una notaría por cada quince mil habitantes. Esto puede ayudar a regular ese crecimiento que se dio, que se ha dado exponencial de notarías y que finalmente se trata de un servicio que se presta a los habitantes y deberá de ser de acuerdo a la población que tengamos. Hay estados más grandes que nosotros o mucho más grandes que nosotros que tienen quizá el mismo número de notarías y viene a circunscribir a esta participación o este servicio que se presta a los ciudadanos. Y pues esto hará que en tanto nosotros no logremos llegar a esa cantidad, es decir, hoy existe una notaría por cada doce mil habitantes en Quintana Roo. Va a pasar un tiempo para que podamos llegar a ese número de quince mil habitantes para cada notaría, porque hoy tenemos, me parece, son ciento veinticuatro, ciento treinta y cuatro, ciento veinticuatro, y pues bueno, estamos un tanto desfasados en esta en esta designación, entonces creo que también es algo positivo, incluso para quienes ejercen este servicio, puesto que de por sí es complicado y se ha vuelto un, por llamarlo de alguna manera, un mercado muy competido, el que exista esta restricción de cierto número de habitantes, por cada notaría me parece positivo. Y por otro lado, la participación del Poder Judicial en la designación de los sinodales para poder, para estos exámenes de oposición. Pareciera que el darle entrada a uno de los poderes sería intromisivo, pero no es así, creo que se ha logrado en muchos de los concursos para vacantes de todo tipo que se establecen en ley y en los que hay una participación de jurados, pues es positivo que se abra a que intervenga más de un poder. Y si bien todo lo que tiene que ver con las notarías está regulado por la Secretaría de Gobierno y por ende por el Poder Ejecutivo, el que participa del Poder Judicial con esta precisión que se hizo, es decir, no el titular del Poder Judicial, sino el Pleno del Poder Judicial pueda solamente designar quién de los notarios va a participar como sinodal, no convierte al Poder Judicial en juez o de la decisión para quien vaya a tener la titularidad de la nueva notaría de que se trata. Entonces, me parece que en estos tres puntos en los que pudiera haber alguna confusión, el balance tendría que ser positivo en el sentido uno, de que haya un número de notarías de acuerdo a la población que tenemos como Estado. Dos, que haya esa temporalidad de ejercer el título de notario por lo menos durante cinco años para después poder dar paso a alguien más y que participe o se equilibre con la participación del Poder Judicial la designación del jurado que estará participando en los exámenes de oposición para poder obtener la patente de notario. Serían mis comentarios al respecto, presidente, y desde luego pues adelantando mi voto a favor de este dictamen. Es cuanto.